Hola, a continuación presentaremos la asignatura Responsabilidad Social Empresarial. Es un curso obligatorio y transversal que se ubica en el noveno periodo de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. La asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal Evaluación del Entorno de Negocios. Su relevancia reside en propiciar propuestas de sistemas de gestión que generen valor económico y valor social a través de negocios sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar las consecuencias de la gestión empresarial en el entorno de negocios, gestionando la responsabilidad social empresarial y proponiendo sistemas de gestión que generen valor tanto económico como social y negocios sostenibles que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la población. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!